Música Música Licenciada, jefa de área de edición social Raquel Granero sabe que el deporte es una ciudad desea lo mejor de esta campaña al club social En el campo de juego Música 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 Al deporte y al verde de Graneros Ultimando los detalles, la retro luna, el saludo Fair Play en el centro del campo de juego Música 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 Carlinhos Juárez, comienza a leer despacio, pelota por elevación, saltan, mal y cabecita, apena la pelota, de cabeza, roja el partido, más collante, más collante, mecha por el medio, collante, 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 ¡vamos, vamos! Va el derechazo cerrado, lo peinaron por Martínez, Martínez, Juan. Gol No vale, no vale ¡Que ya vale, carlón! No vale, carlista Pero el objetivo de Gustavo Aún que la mandaron Va Brian Carrito ¡Gol! 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 ¡Va Brian Carrito! ¡Gol! 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 Tranquilo, ok. Un hombre nuevo ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Vamos! 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 El chino de esquina va Santiago López cerrado. ¡Cabecea López! ¡Presión! ¡Branquero! ¡Sacca! ¡Braya! ¡Ahora va el número nueve! ¡La va a dominada! ¡Arco! ¡Laquero! ¡Cayá! ¡Para López! ¡López que la abre con la salida! ¡Vamos a dar al centro! ¡Salina! ¡Centro! ¡Gustavo que se queda! ¡Hay un cabezal! ¡No! ¡Gustavo! ¡Zurdo! ¡Va el zurdo! ¡Centro abierto! ¡Saltan varios! ¿Ese quién suele? Señora, sí. El arquero. Se ha ido a la pierna. Y no está. 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 El arquero. Se ha ido a la pierna. Y no está. Y no está. Y no está. Y no está. ¡Gol! ¡Venga, vega! ¡El hombre está viviendo! ¡Hoy la gusta! ¡Gol! ¡Va al derechazo! ¡Pelota arriba! ¡Hasta alta! ¡Hasta abajo! ¡Atrapa al varón! ¡Señoras, señores! ¡Final! 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 A los 31 minutos Brian Poyante de tiro libre aumentó la cuenta Alejandro Medina a los 39 Itáneo se fue lo tiempo el debutante Meijan puso ciclo de definitiva a este encuentro ¡Final! ¡Final! ¡Gracias!